Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y si, estamos en el inicio de una saga nueva, efectivamente. Esta saga se llama The Witness, se está poniendo bastante de moda porque es un juego que lleva, creo que he leído 7 años en desarrollo. Los creadores prometen más de 40 horas de puzles, es algo impresionante. Entonces vamos a estar un ratito aquí echando puzles, va a ser la primera parte, toma de contacto, vamos a estar unos 20 minutos más o menos. Y he estado jugando antes y he visto el planteamiento como es, simplemente como veis el círculo grande es el que inicia la acción en este tipo de puzles y tienes que llegar al final, le da clic y se abre. ¿Y qué se abre? Un mundo precioso, me ha gustado muchísimo, ahora lo veréis. Le da clic, perfecto, y salimos de nuestro búnker, ¿vale? Con el shift se corre y no se hace nada más, ¿vale? Como veis es precioso, precioso. Yo me he quedado cuando lo he visto anonadado, sinceramente era algo que no me esperaba para nada, para nada. Bueno, os voy a explicar un poquito también, ¿vale? Esto de los cables que veis por aquí, donde estamos y demás. Se supone que tenemos que pasar pruebas, ¿vale? Y ahora veis una puerta aquí. Esta puerta tiene tres bloqueos. Cada bloqueo, o sea, de cada bloqueo sale un cable y ese cable lleva a una prueba, ¿vale? Vamos a hacer el primero, por ejemplo, que es el de en medio, ¿lo veis? El de en medio que baja por ahí, por ahí, por ahí, cruza por aquí y va por aquí para allá, ¿vale? Pues vamos a hacer este primer puzzle, que lo he estado haciendo antes y es bastante sencillito. Los primeros son bastante sencillos, aunque me he quedado atascando algunos. Cuando me he quedado atascado, lo que haré será pasar de ese puzzle y cuando yo crea que lo tengo fuera de cámara, lo grabaré y lo haré, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí, tenemos dos circulitos, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí arriba, ¿vale? Podemos salir de aquí o de aquí. Entonces tenemos que encontrar un camino que nos lleve hasta ahí arriba. Si mal no recuerdo, a ver, que estoy mirando. Vale, ya lo tengo. ¿Veis? Hay que pensar un poquito el recorrido porque hay veces que es, pues, cosa de fijarse, ¿no? Cosa de fijarse, ¿vale? ¿Ves? El primero se enciende y hemos conseguido desbloquear lo que es la primera puerta. Muy bien, ¿lo veis ahí, no? Pues nada, nos quedan desbloquear tres pruebas más, que vamos a seguir estos cables. Y vamos a intentar desbloquearlos, esta puerta, que ya la he bloqueado antes, está un ratito jugando, creo que pasa esa puerta y poco más. Así que este me lo conozco, ¿vale? Estos puzzles. Este es básicamente lo mismo. ¿Vale? Lo veis ahí, el circulito, y tenemos que llegar o arriba o abajo. Ahora mismo da igual. Vamos a decidir el camino. Vale, ¿veis que se enciende uno? Vale, pues no tengo que encender ese, sino tengo que encender el de abajo, o sea, este de aquí. Para ello, vamos a hacer el mismo camino. A ver, si me acuerdo. Vale, perfecto, 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 perfecto. Y ahora encendemos el de abajo, o el de arriba se va. ¿Lo habéis visto? Bueno, el mecanismo es muy simple, básicamente, pues, eso. Y nada, me ha estado gustando muchísimo la temática, porque, por ejemplo, que hace un sofá aquí, ¿no? Pero queda hasta bien, hasta bien queda. Y el colorido que tiene el mundo, aunque sea así, algo tipo cartoon, ¿no? Que sea, o tipo caricaturesco. Está bastante chulo, bastante chulo. Los reflejos, el sonido es increíble. Increíble. No sé si puedo subirle el sonido. No, no lo sé. Voy a ponerle subtítulos, ¿vale? Para que podáis, pues, escuchar, porque hay, a veces, voces. Y vamos a hacer la última prueba. Quería también comentaros que, ¿por qué subo este vídeo? Este vídeo lo subo porque, a mí, yo ya dije que no iba a enfocar mi canal solo a juegos de terror, ¿vale? Como podéis haber visto, estoy subiendo todo tipo de juegos. ¿Por qué? Porque, básicamente, me gusta todo tipo de juegos. Entonces, cualquier persona que precie los videojuegos en general, le gusta todo. Habrá alguno que no, pero bueno. Vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí. Hay que activar, ¿veis? Este cable, va por ahí. Vale, y enciende este ordenador. En este ordenador tendremos que resolver un puzzle. Y este ordenador va por ahí dentro. Y resolveremos este puzzle, que será el que nos abra la puerta. O sea, tenemos que resolver tres puzzles ahora mismo. Este es bastante sencillito, ¿no? Por lo que veis. Así que... No hay problema, ¿no? De momento, vale. A ver. Este de aquí. Salgo de aquí y tengo que llegar ahí arriba. ¿De acuerdo? Pues nada, el camino es muy simple. Como veis. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Vale. Y este ya se empieza a complicar. A ver. ¿Dónde voy a llegar? Vale, ya lo he visto. Ya he visto el camino. No. Es que el control es un poco difícil porque es con ratón, pero bueno, no pasa nada. Vale, se ha escuchado la puerta, es abierto ya. Vale, vais a ver que el mundo es inmenso, inmenso. Si han tardado siete años en hacer este juego, imaginaos, ¿no? El trabajo que ha tenido que llevar el hacer todos estos puzles, que los han hecho del principio. Es más, estos puzles los han hecho al revés. Es decir, cuando tú creas un problema que quieres que la solución sea difícil, normalmente lo que suele hacer la gente que controla el tipo de hacer puzles y demás, es que lo hace a la inversa. Es decir, empieza por la solución y va yendo hacia atrás complicándolo. Es algo muy típico en los juegos de puzles. Si quieres que un puzle te salga, pues, o difícil o que sea complicadete, pues este es el mejor motivo para hacer un puzle. Véis que es gigante, ¿no? El mundo. Acabamos de salir y ahora estamos entrando en otro sitio. Es abrumador. Es precioso, vamos. Es que no tengo palabras, no tengo palabras, sinceramente. Mirad, mirad. Mirad todo lo que... Y aquí, esto, todo eso son puzles. Todo, 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 todo. No sé si habían 400 o 500 puzles. Era una exageración. Vale, antes está aquí este puzle, no me lo he pasado. Este llega hasta aquí, ¿vale? Este ya no me lo he pasado. Y he dicho, bueno, voy a dejarlo y lo grabaré luego. Bueno, cuando veis los puntitos negros, lo que significa es que el recorrido tiene que pasar por todos los puntos negros, ¿vale? Pero es muy difícil porque no he conseguido hacerlo. Si os dais cuenta, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro inicios. O sea, podemos empezar de ahí, de ahí y de ahí. Entonces, ahora mismo... A ver, vamos a intentarlo por si acaso. Ya os explicaré. ¿Ves? Aquí ya se me corta uno. No, este no es. Cuando veis blancos y negros, lo que hay que hacer es separarlos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hay que hacer así, básicamente. Y se separan. ¿Vale? No tienen que estar en contacto. Por ejemplo, aquí hay en contacto dos. Pues este habría que hacer así. Y ya está. Pero claro, no entiendo el concepto de... Vamos a ver. Vamos a intentarlo, aunque sea una vez solo. Vale. No. No, no, no. Es que este me resulta súper difícil. Yo creo que este debe ser la hostia, ¿no? Hay que completarlo. A ver. Uno aquí. Vamos a intentar otro. Claro, es que este... Se pone en negro, pero no entiendo por qué desaparece. Bueno, este no lo he conseguido descifrar antes, por lo tanto, voy a seguir. A partir de aquí ya no conozco nada. Vamos a ir por el camino este que está marcado. Y allí veo más puzles. Vemos ahí. Ya os digo, los puzles que yo vea... Y otro ahí. Maravitupendo. Pues vamos a hacer este, ¿no? ¿Por qué no? A ver. Supongo que este tendrá que pasar por todos los cuadrados negros. ¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? Este igual. A ver. Piensa. Juego con mi melocotone. No. No. Juego con mi melo. No. Tampoco. A ver. Tiene que pasar por todos. Tiene que ir para acá, para acá, para acá. No. No porque corto. Claro, claro, claro. Por aquí no puede ser. Tiene que ser así, así, así. ¿Ves? Si hago así, pues me marca que este no está. Vale. Se complica. Y esto no debe ser difícil, en teoría. Seguramente lo habéis visto ya vosotros. Pero bueno. Es lo que tiene. Hacer cosas sin pensar aquí. Corto. No. Vale. Ya lo tengo. Vale. Perfecto. Ah, siguiente. Cambia de pantalla a pantalla. Se cambia con la tecla A y D. ¿Vale? Para los que os compréis el juego. Este juego me lo he comprado en Steam. Valía 36 euros. Y os recomiendo que deis un apoyo a los creadores. Porque lleva muchísimo tiempo haciendo este juego. ¿Vale? Es una opinión, ¿no? Que tengo yo. Y que espero que apoyéis siempre a los creadores de juegos. Bueno. Otro hecho. Y aquí hay dos. Cuando hay dos tienes que elegir cuál es el que más conviene. A ver. Ahora mismo. Este no. Porque es corta. Este tiene que ser este por narices. Perfecto. Perfecto. Vale. Y nos quedaría el último. El último hay tres. Este hay. Aquí hay que decidir. A ver. Vamos a ver. Tip, tip. No. Vale. Vale, perfecto. Pues muy bien. No sé qué he desbloqueado. Si he desbloqueado algo. La verdad. Pero bueno. Ya hemos completado más puzzles. ¿Vale? Hay un montón de puzzles en el siguiente vídeo. O en la tercera parte. Os diré. Porque no sé si grabaré dos del tirón. Os diré cuántos puzzles hay. Y os hablaré un poquito de los desarrolladores. Que se lo han currado bastante. Porque es que es. Ya os digo. Es que solo hace falta verlo. Qué estampa. Por Dios. Son olivos. Parecen olivos. Bueno. Aquí esto es lo que os he dicho. ¿Vale? Cuando hay uno negro. Y uno blanco. La clave es. Cortarles el paso. ¿Vale? Simplemente que no se toquen. Entonces te haces una raya y punto. Por ejemplo aquí. Lo mismo. ¿Vale? Aquí. Pues igual. Simplemente hacer así. ¿Vale? No hace falta. Si hay dos. Por ejemplo. El número de. De. Cuadrados. Por así decirlo. Que haya. Cerca de otro. En inferioridad. No influye en el resultado. Simplemente cortando. Ya vale. Aquí ya. Por ejemplo. La cosa es así. ¿Vale? Y aquí es bastante fácil. Bueno. En teoría. Debería ser bastante fácil. Ahora sí. Vale. Y aquí es donde se complica. Puede ser. Ah no. Que hay más. Vale. A ver. Aquí se va a empezar a complicar. Tengo que llegar hasta aquí. Vale. Vale. ¿Y cómo llego hasta ahí? Me preguntaré yo. Pues así ¿no? Vale. Vale. Lo mismo. En tuyo. Se están tocando. O sea. Están en contacto. Porque hay. Ah. Qué pena. Vale. 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 O sea. En teoría debemos hacer el mismo proceso que antes. Pero. No. Es que no podemos ir por arriba. Porque si nos cortamos la entrada está de aquí. A ver. No. Es el para arriba. Y es que no queda otra. No queda otra. No queda otra. A ver. No. No. No puedo ir por arriba tampoco. Claro. Ahora no me marca este. Qué extraño ¿no? Si hago al revés. Amigo. Vale. 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 Siguiente. La salida está aquí. Vale. Pues pensemos. ¿Vale? Para algo tenemos la cabecita. Así que poco a poco. A ver. 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 No. Imposible. Por ahí no puede ser. Tiene que ser así. Así seguro. Pero claro. ¿Cómo? Porque no puedo hacer así. Evidentemente. Esto habría que hacer una especie de. Claro. ¿Y cómo proteges a este si está rodeado de cuatro? Porque la clave de esto sería hacer así ¿no? Algo así como un cuadrado. No sé por decir. Hacer algo ¿no? Claro. Se marca a todos. Aquí se complica mucho la cosa. No me gusta este puzzle. Ya. Ya me queda toscato. ¿Vas a probar? No sé. No creo. Es que. Es eso. Que marca. Porque haga lo que haga tengo uno, dos y tres. Y no puedo hacer un cuadrado. Debe hacer. Así. Ah. 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 Vale. Vale. Creo que ya lo tengo. No. No tengo. Es que haga lo que haga. Bueno. Por mucho que haga así es lo mismo que estaba pensando antes. Pero no. Titi. Ir Es algo que Se me está Escapando Claro No lo puedo hacer así Es que no puedo Pasar por encima Evidentemente que rabia a ver yo creo que la clave es la clave si está a hacer así no porque está aquí y está aquí claro este punto ya se empieza a complicar no para proteger estos tres hay que hacer esto sin duda no queda otra está la clave pero me gustaría saber cuál es la clave para esto de aquí este de aquí arriba yo no puedo hacer nada por mucho que haga así no puedo protegerlo no puedo de ninguna forma joder seré tonto en serio madre mía la solución la he tenido en frente todo el rato vale yo creo que esta es lo mismo que antes no ahora uh no espérate no no tampoco para allá no puedo claro cierro el cierre el paso si pongo aquí tampoco no tampoco es algo así pero claro este es el que me fastidia no 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 aquí tampoco puedo proteger lo que pasa este es de aquí es de aquí a ver si voy para allá cierro esto no es que tengo que dejar esta vía libre lo que está tranquilo esto es aquí lo que hace algo aquí y lo sé que no Claro, están tocando esos tres Y aquí también Me cago en Tengo que volver por aquí seguro Por aquí, por esto de aquí tengo que volver Para cerrar O sea que Vale, vamos a proteger este Este de momento Vamos para arriba Cerramos aquí, aquí Claro, este y este se están tocando A ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esa Creo Creo que lo había hecho A ver Oh no Verdad, esta está aquí Tengo que encerrar los blancos Dentro de Vale Joder, no era tan difícil En serio He estado Medio hora con esto Bueno Ya hemos completado más puzles Ahora vamos a A esa casa por ejemplo ¿No? Si vamos a tener muchas partes de este juego Ya veréis Ya veréis Ya veréis como va a estar muy chulo A ver Vale, aquí esto es una especie de tutorial Ah vale Esto es de dos ahora Vale Pues muy bien Vale Cuando lleguemos media hora de grabación Más o menos Pues Cortaremos Y siguiente capítulo Vale Llevamos No sé si son 22 minutillos O sea Nos da tiempo a hacer unas cuantas pruebas A ver Aquí, por aquí Vale, aquí hay un puzzle A ver Vamos a ver Empezamos con los puzzles Yo creo que esto es la introducción ¿No? Esto es bastante fácil Uh, que mareo Voila Se hace súper raro el control Porque claro Estás Cuando manejas por ejemplo Este En este caso El que está en el puntero Pues sí que hace lo que quieres ¿No? Pero si os dais cuenta Si yo voy hacia la izquierda El otro sale hacia la derecha Entonces es un poco trambólico A ver Deberíamos hacer Vale Creo que debo Debo empezar aquí ¿No? Ah vale Por aquí Por aquí Por Ojo Que lío A ver Por aquí Por No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Perfecto Uh A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 Un poquito Tampoco Vamos Vamos Haciendolo Muy Bien Bien Perfecto Vale Llegamos al Definitivo Madre Dios A ver No No Por aquí No Tiene que ser Por fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Vale Tenemos Tenemos Uno Ya lo hemos Hecho Entonces Pues este No me ha Parecido tan Complicado Como aquel Vale A ver A ver Esto que nos Ha habilitado Una lavadora Gigante O algo Para quemar Carbón Puede ser No Parece Que bonito El reflejo Que chachi Vale Pues aquí Tenemos otros Seis Puzzles Vamos a ver Que tal Ostia Ahora van En sentido Inverso Madre mía A ver Así Vale Para ya No puedo Vale Bastante Sencillitos ¿No? Por lo que veo No Vale Perfecto Y esto Lo he activado Vale Vale Más puzles Guay Chachi Por aquí Por aquí No Por aquí Por aquí Por aquí No Ni por aquí Ni por No Chachi Vale Pues por aquí No es Es por arriba Seguro Sigo recto Si 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 Vale Guay Uf Aquí se va curvando A ver Empezamos por aquí mismo A ver Tiene que ser por aquí Es que no hay otra Vamos Este era bastante fácil Ostia A ver Al principio Al principio aquí Vale Fácil 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 Y si Y si Vale Y que hemos activado Se ha activado algo allí ¿No? Un cablecillo allí A ver Vamos a ver Vamos a ver Wow 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 Como bola Nos lleva hasta este punto A ver Este intuyo que tendremos que pasar por todos los negros ¿No? Efectivamente Y nos abre una puerta Perfecto Vale Esta tiene un candado Por lo tanto intuyo que no podemos hacer nada Ah vale O si No No podemos hacer nada Claro Porque si yo subo para arriba Uno va Al contrario Si voy para allá No puedo Claro Vale Pues este de momento Lo vamos a dejar Vamos a bajar por aquí Os recomiendo Este juego Está bastante 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 chulo Ah pues Creo que si que debería activarlo ¿No? Porque esto me activará Esto de aquí A ver Vamos a ver Es super grande El mapa Macho Buah Tengo más ganas De hacer puzzles En verdad Vale Esto Aquí hay un montón De cosas que hacer Un guay Pues vamos a intentar Hacer ese del candado A ver Que tal A ver si por aquí Estoy Hubiera algo Aquí hay Oh si Aquí hay Vale Pues hay que pasar Por todos Vale Bastante sencillito Este Vale Este supongo Que bastante sencillito Vale Perfecto Este ya Se va complicando Un poquito más No Eso no puede ser En la vida En la vida A mí Que en la vida No Tampoco A ver Abajo Aquí 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 Vale ¿Cuántos quedan? Vale A ver Este Este va invertido No me gusta A ver Debería bajar Para No Si bajo Para abajo Cierro Ya directamente Vale Vale A ver Hasta el final No Hasta el final No puede ser Tiene que ser Por aquí Luego Por aquí 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 O sea Hay que pensar Esto es el pensamiento lateral O sea Hay que pensar De otra forma De la forma racional Os aconsejo Que investiguéis Sobre lo que es El pensamiento lateral Y os sorprenderéis Mucho De lo que es Capaz El cerebro humano Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No O sí Sí Deluxe Vale Hemos activado Una Algo por allí Pues vamos a ver ¿Qué es? ¡Oh! Más puzles Vale Ahora supongo Que se va a juntarlo De colores ¿No? Obviamente Ahí Ah vale El primero que aprieto Es el color Que es el azul Vale De acuerdo Chachi Pues entonces Este será aquí ¿No? Intuyo Espera Por aquí Por aquí Por aquí Vale Entonces El azul aquí Obviamente Tiquitiquitiquitiquiti Tiquitiquitiquiti Vale Chachi Muy chachi Queda el azul por aquí No Sería A ver Sería hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Perfecto Chachi Chachi Super chachi Si me escucháis un poquito mal El micro alguna vez Lo siento ¿Vale? Es que lo tengo que cambiar En breves Estoy en proceso Estoy en proceso A ver No No puedo hacer eso Besos Ternura Oh Debería ser aquí 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 No Aquí No Porque descuidamos el de arriba No Tampoco Oh Aquí Quiero que se complica ya Quiero pasarme este Aunque sea Vale Este tiene que ir Hacia abajo Ahí bien Vale Siguiente paso Seguimos recto Si Yo creo que si A ver Joder Ahí Vale No porque me toca Me cago en Vale Esto tiene que ser Si o si Así Ahora Ah Me queda Me queda Me queda Este Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Estamos Estamos las mismas Me encierro yo Yo solo Perdón 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 Que se va Que se va el ratón A ver Aquí No Tiene que ser Es que lo cierro Claro No puede ser El problema El problema que tenemos Es este cuadrado De aquí Que es donde Donde se junta todo A ver A ver Lo que tenemos Claro es que El primer paso Es aquí Seguir recto Puede ser productivo No No es productivo Vale Lo que pasa hasta aquí Luego Hacia allá Seguro 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 Ajá 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 Y si empiezo Con azul por aquí A todo esto ¿Qué pasaría? Si hago así A ver No Me hacía rollo Solo también Ajá Oh tío Esto Puta vida Es que el problema Está en el centro Tío Tío Me pasa lo mismo Otra vez Otra vez No puedo hacer esto Claro Vale Está claro que el azul Empieza aquí Tiene que empezar aquí Hacia arriba Hacia allá No Hacia allá No Así Así No quiero pasar por el centro Joder Es que Todos los caminos Llevan al centro Porque Porque Mundo Coel A ver Claro Se me queda Ese Se me queda Este de aquí Creo que no lo voy a poder resolver Bueno chicos Voy a dejar este puzzle Por aquí Llevamos ya Pues 32 minutillos Vale De grabación Y este puzzle No lo No lo he conseguido resolver Lo siento Soy un parguela El siguiente vídeo Lo tendré resuelto Vale Prometido Me van a quedar por aquí A ver Investigando Como puedo hacerlo Pero No se Me parece super raro Seguro que tiene salida Seguro Como todos los de aquí Pero bueno Espero que os guste esta serie Si os gusta Pues darle favorito Comentar Like Lo que queráis Vale Y nada Subiré muchos capítulos De esta serie Hasta que yo crea Que pues ya Es suficiente Que también La monotonía Cansa Vale Un saludo chicos Y hasta la vista Con estas vistas Tan magníficas Que tenemos por aquí Adiós